O se pierde el control del salón, el profe Pues déjame darte un consejo Te oigo, te oigo Cuando juegues ruleta Siempre apuéstale al negro Como están gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar reaccionando De los momos de mi Discord, ya saben que todo esto Ocurre en mi canal de Twitch, link del Discord en la descripción Yo gritándole a mi amigo que se silencie La llamada porque es su casa de violencia familiar Jugar o qué, perro triple Jue puta mal parido En formobot 70 hijueputa Perroca 3 dobles 70 Jajajaja ¿Ah? ¿Ah? En papel del visto les puso una victoria Jajajaja Oye, el que hace ese bailecito es igualito Mbappé Es la misma cara Creo que es el que más se parece de todos los que hay alguna vez al video Netflix pone la opción de omitir intro El men que pasó 48 horas haciendo la intro Jajajaja Debe sentirse así, ¿no? Igual le pagan, igual le pagan Igual se forra el hombre, igual se forra Buen atropellado, mi perro Tráiganle una falda a la niña Oye, qué falda De la carretera hay puro un perro atropellado Mira este huevón ¿Qué? Un hombre de 29 años fue violado Por su propio amigo de 32 años Ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas La agresión sucedió cuando ese sujeto se quedó dormido ¿Qué? Oh, te mete mejores amigos sin conocerte Muchas gracias afición por elegirme en equipo de la temporada A la Madrid Jajajaja Ya está bueno El mejor comercial de panetón no existe El panetón Marcela Mmm, qué rico ¿Cuántas pasas y frutas? Es pura fibra Y no tiene bromato ¿Y qué panetón es? Marcela ¿Sí, señor? No, así se llama el panetón Ah, sí Está buena para compartir El panetón Ay, no, man ¿Por qué? Perú es top Es top, es top shitpost, man Literalmente Antes de que se quedara de shitpost Perú ya estaba haciendo shitpost Es malo Acá reportando desde el rico yauca Hay un carro que se ha incendiado Uy Y acá hay un culazo Ay, este huevón Stop, stop, stop Parame la pinga ¿Y cómo dice? Ya que no salta Se cacha el cabrón Ya que no salta Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando venga Dios Y devuelve con un garrazo Ese niño te... No, no, está loco Estás diciendo la tercera es la vencida Nooo Países con los hombres más bellos Vamos, Perú Perú representando Vamos Perú Gracias, Perú Vamos, corre, corre El imbécil, mi loco ¡Ah! ¡Aunque sí me caí! Y yo ni siento de que alto Ni se cae del pollo Un clásico Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Pero me quiero poner J.H. el cobarde de la cruz Imagínense Que no me haga caso Lo crucifico ¿Qué? Que sea serio Lo balanea y lo crucifica Lo balanea Lo balanea Lo crucifica El pastor del mal abuelo Nadie Los que compran los indígenas Cuando le dan dinero Para que coman algo Ay, bueno Mi amigo me pasa las coordenadas En el server de Minecraft Yo en corto Yo, man Me pierdo muy rápido Identifico de oscuro El acuerdo contra el cáncer El gobierno automáticamente Hay que deshacernos del cuerpo No digas eso Sabe demasiado Hay que ocultarlo Descuartir La madre Bueno, la madre Bueno, les voy a contar Lo que me pasó Estaba acá llegando A mi casa Y aparece un tipo Medio misterioso Por acá Y me dice Que si le toca a la p*** Me dan un Red Bull Yo lo mandé a la red bull A su madre Y que iba a llamar a la policía Y el hijo de mil p*** Se fue para allá Cuando el ladrón piensa que la casa está sola Adiós 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 Literalmente Adiós, man Te hacen basura en un segundo O sacas a pasear el más especial de todos tus amigos ¿Macana aquí? Ah, ya sabía Especial que veo Especial que sigo Mire, este hombre asegura Que lo quieren matar por ser bello De hecho, está haciendo una denuncia Ante esto Esto sucede en Argentina Según él, sujetos pertenecientes a una mafia Lo estarían intimidando por envidia Mire, este hombre ¿Qué es eso? ¿Cuál canival? ¡Ah! ¿Qué? Pucho semen Absorbe el semen de su enemigo Lo deja seco Con lo cual debilita Y le resta 57% de su vida Afecta 10% más a seguidores ¿Qué? ¡Mano! Y pensar que mi yo de di... Loco, yo tengo cajas de Yu-Gi-Oh ahí Yo tengo cajas de Yu-Gi-Oh ahí Pensé que algún día tendría mi carta Encima Tengo que sacrificar personas para invocarme Tengo que sacrificar personas para invocarme ¡Gracias!